Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército. Acompañado por el presidente de la Comisión de Tropas Aerotransportadas, el jefe del Ejército, Teniente General Guillermo Olegario Pereda, presidió la formación por el 23º aniversario de la creación de la actitud especial de asalto aéreo. Tras entonar las estrofas del himno nacional argentino, el capellán del Regimiento de Asalto Aéreo realizó una invocación religiosa y el presidente de la Comisión de Tropas Aerotransportadas hizo uso de la palabra. Seguidamente, la banda militar Ituzangó ejecutó silencio militar en recuerdo de los camaradas integrantes de la actitud especial caídos en actos de servicio. Se entregaron los premios y reconocimientos al personal que se destacó entre sus pares y el general Pereda dio un discurso alusivo a la fecha. Finalmente, y para concluir con la ceremonia, se entonaron las estrofas de la canción del Ejército y se llevó a cabo el tradicional desfile militar. Bajo el lema Ingeniería por un día, viví tu futuro, la Facultad de Ingeniería del Ejército recibió a los alumnos de los últimos años de la escuela secundaria interesados en las carreras que allí se cursan. La actividad comenzó con presentaciones a cargo de docentes y exalumnos, y luego los jóvenes estudiantes recorrieron los 16 laboratorios de la facultad, donde tuvieron la oportunidad de familiarizarse con las capacidades de cada uno de ellos y con los proyectos en curso. También tuvieron la oportunidad de interactuar con los directores de carrera, profesores y estudiantes. Si te interesa estudiar en una facultad con 90 años formando Ingenieros para el Desarrollo y la Defensa Nacional, ingresá a www.fie.undef.edu.ar e informate sobre su oferta académica. En los cuarteles de la Compañía de Cazadores de Montaña V, se realizó el curso de tirador selecto de la 5ª Brigada de Montaña, a fin de capacitar al personal para operar en condiciones extremas, con adversas condiciones meteorológicas, en el terreno particular que exige la región de la puna. Durante la instrucción, los cursantes llevaron a cabo la apreciación a distancia de distintos blancos reales. Además, se repasaron la historia y evolución de los tiradores selectos a nivel global y en el contexto de nuestro ejército, abordando temas con investigación, infiltración, visión, ejecución, exposición de trabajos, capacidades y limitaciones. Esta fase culminó con una evaluación integral de los conocimientos adquiridos. Posteriormente, tras la asimilación de los conceptos teóricos, los cursantes se trasladaron al polígono, donde calibraron los fusiles y realizaron una ejercitación de tiro. En este ejercicio, se les exigió agrupar los impactos en un área no mayor de 30 centímetros, tarea que también llevaron a cabo en el terreno en cercanías de la localidad de Tumbaya. A pedido de las municipales de Concordia y de Paso de los Libres, las unidades del ejército brindan apoyo a la comunidad afectada por las inundaciones debido a las fuertes lluvias y la crecida del río Uruguay. En Paso de los Libres, asiento de paz del Grupo de Artillería de Monte Tres, el apoyo se materializó a través de la creación de una cuadra habitacional en el antiguo Regimiento de Infantería Cinco, dotada de 80 camas y una cocina de campaña, y con el respaldo del personal necesario para asistir a las familias afectadas. Por su parte, en Concordia, el Regimiento de Caballería de Tanques 6 implementó espacios de higiene y aseo y brindó asistencia en la reubicación de mobiliario y elementos traídos por las familias damnificadas desde diversas zonas de la localidad. La Dirección de Educación Operacional llevó a cabo el curso de combate cuerpo a cuerpo y defensa personal operativa para los niveles 1 y 2 de la capacitación, destinado al personal de oficiales y suboficiales de las unidades con asiento en el área metropolitana de Buenos Aires. Luego de un proceso de nivelación que incluyó una etapa de educación a distancia y una de admisión, los cursantes que aprobaron las mismas iniciaron con su formación técnica y didáctica en las destrezas referidas al combate en contacto físico con un oponente. En la etapa a distancia se realizó la actualización doctrinaria vigente en el Ejército Argentino y cedieron los conocimientos sobre el marco legal correspondiente a la legítima defensa y el uso racional de la fuerza. En la etapa de educación presencial, los cursantes desarrollaron la materia práctica del combate cuerpo a cuerpo y defensa personal operativa, donde adquirieron conocimientos básicos e intermedios de las distintas técnicas y procedimientos de estas destrezas. Gracias por acompañarnos en esta edición del informativo Nuestro Ejército. Hasta la próxima emisión.